Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar a continuación monoplazas de Fórmula 1 que visten los colores del mundial de fútbol de 2018, bueno porque como sabemos ya partió oficialmente el mundial de Rusia 2018 y aquí están los diseños de cada selección sobre un auto de Fórmula 1 y bueno son 32 imágenes y ahora vamos a verla bueno aquí está Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Croacia aquí está también Dinamarca, Egipto, España, Francia, Inglaterra, Irán, Islandia, Japón, Corea del Sur, Marruecos, México también aquí está Nigeria, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rusia, Senegal, Serbia, Suecia, Suiza, Túnez y Uruguay bueno esos son esos son todos los monoplazas que están con los colores del mundial de Rusia 2018 de las elecciones de fútbol del mundial de Rusia 2018 y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao